Bueno, buen día. Buen día, señores y señoras. Bueno, ante la ansiedad de los señores comerciantes, que es entendible, y que querían escuchar una palabra oficial, después de la palabra de nuestro Gobernador, en el día de ayer, que habló alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde, de nosotros realmente, primero estar contentos y respirar con un hálito de aire fresco, porque esto ha involucrado solamente al AMBA y a los partidos que circulan en el AMBA, que son los 30 o 40 partidos que están en el Conurbano, que pasaron a fase 2. Nosotros, yo quiero ser claro en esto, nosotros estamos en fase 4 y seguimos en fase 4. ¿Qué quiere decir seguir en fase 4? Que tenemos desde las 6 de la mañana, si no me equivoco, hasta las 24 horas, seguimos trabajando de la misma manera que estamos trabajando hasta ahora, que yo creo que ustedes lo habían anunciado, o de las 0 horas. Pero esto sí nos deja una cierta preocupación a nosotros, a todos nos tienen que dejar preocupación. Primero, no pasarse de las 12 de la noche, porque vamos a ser muy estrictos en las 12 de la noche, no a las fiestas clandestinas, no a las fiestas clandestinas. Y después comunicarles que, evidentemente, si no nos ayudamos entre nosotros, fundamentalmente comerciantes, municipios, inspectores, policía, no vamos a poder trabajar, porque ayer escuché una palabra muy acertada, yo no sé quién lo dijo, creo que lo dijo el gobernador, no sé si el gobernador o el presidente. Obviamente, esto va con el total apoyo al presidente de la Nación. Total apoyo al presidente de la Nación, porque lamentablemente acá se está mezclando, se está mezclando la política, la mala política, que en los países europeos no ha pasado esto, el caballito de batalla son las clases ahora, pero tenemos 24.000, creo que ayer fueron 24.999 casos, una locura. ¿Y de qué manera lo tenemos que bajar esto? Lo tenemos que bajar con el confinamiento. Hay tantos problemas para que haya confinamiento por 15 días y tengamos que cerrar por 15 días. Me parece una locura que esté actuando la oposición tan despiadadamente, tan desequilibradamente y con tanto odio. No sé, ruego a Dios que cuando se encuentren hoy a las 10 de la mañana el presidente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pueda llegar a un entendimiento. Yo creo que todos los descambiemos no son iguales. Hay muy malos, malos, regulares, y algunos también que es aceptable y que pueda, no es que yo tenga algún problema con la oposición, y algunos aceptables o que se pueda dialogar y que se pueda charlar en el AMBA para que las cosas puedan salir mejor. Me parece a mí. Pero yo no me olvidaba esto de la mancha de aceite que dijo, porque ya me pasó, me pasó en la primera ola y ahora viene la segunda. ¿Qué es la mancha de aceite? Empieza. Empieza en la Ciudad de Buenos Aires y empieza, sigue en el conurbano. Y se sigue extendiendo, y se sigue extendiendo, y se sigue extendiendo, y va a llegar algún momento que vamos a estar nosotros involucrados. Y si estamos nosotros involucrados, no vamos a dudar de pasar de fase 4 a otra fase en que la situación va a ser mucho más preocupante o más apremiante para comerciantes y para nosotros. Porque el que dice, hay algunos que en la calle dicen que Alessandro los persigue, yo no persigo a nadie, yo lo que quiero es que los comerciantes trabajen, que los productores agropecuarios puedan cosechar, y que todos podamos trabajar en paz. Si no podemos trabajar en paz, no usamos barbijo, no usamos distanciamiento, no usamos alcohol en gel, y bueno, pedimos las cosas imprescindibles y necesarias. Yo ayer pasé por una confitería alrededor de las 12 de la noche, por ahí me doy una vueltita, y pedirle a los chicos jóvenes en ese famoso triángulo de las Bermudas, que está ahí sobre la calle de Buenos Aires y calle Ramón Franco, circundante la calle Ramón Franco, que actúen, les pido que actúen con prudencia, porque cuando tengamos que cerrar 8 de la noche, 10 de la noche se van a escuchar los lamentos, y nosotros vamos a ser inflexibles, porque nosotros vamos a privilegiar la salud, y no vamos a privilegiar los comercios, pero nosotros queremos y estamos convencidos que los comercios tienen que trabajar, y están trabajando bien, entonces trabajemos en paz y trabajemos bien. Yo creo que los mismos comerciantes, y los mismos responsables, de los boliches de la calle de Buenos Aires, y de cualquier otro boliche, tienen que agarrar y tienen que trabajar con coherencia, y fundamentalmente que se eviten las fiestas clandestinas, ahí viene todo el contagio. Lo que sé ahora es algo llamativo, los contagios no son los mismos de antes que atacan a gente mayor, como yo, por ejemplo, para algunos un abuelo, agarra gente 55, 60, 50 años. Y yo le voy a mostrar acá lo que pasó en el día de ayer, en el reporte epidemiológico, fíjense esto, que es importante, hubo un reporte epidemiológico el día 12, y hubo otro el 15. En el día 12 hubo 32 positivos, 41 en estudio, y 11 internados. Y en el día 15 hubo, 45 positivos, 52 en estudio, y 19 internados. ¿Qué significa eso? Que los positivos aumentaron del día 12 al 15 un 40%. ¿Y qué significa esto? Que los internados de 11 se fueron a 19, que es un 72%. ¿Qué quiere decir esto? Que demostramos cierta preocupación por estos temas. Y demostramos cierta preocupación por nuestro personal de salud. Que si bien nuestro personal de salud no está en las condiciones que está adoleciendo el conurbano, va a llegar un momento que va a adolecer, que va a adolecer de saturación, como está pasando a algunos partidos que nos circunstan, caso Pergamino. Pergamino no baja de 30, 40, 50 casos todos los días. Colón no está bien, y hay algunos distritos que no están bien. Nosotros por el momento lo estamos peleando y estamos bastante bien, bastante bien. Estamos normal, pero estamos preocupados, no asustados, pero con el personal de salud, que yo creo que es un personal de salud eficiente, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible para no ir a una fase como se fue a fase 2 en el conurbano y en el AMBA, que pone el presidente, con toda la razón del mundo. Gracias, presidente, por poner una fase 2 en el AMBA, gracias a Dios que la ha puesto. Si no, ¿a dónde vamos a estar? Pero bueno, yo acá no voy a jugar con apreciaciones políticas bajo ningún punto de vista. Hay gente que está jugando a la política. Yo no quiero jugar a la política, estoy más allá de la política. me toca comandar este barco en una situación muy difícil, muy difícil, con una tensión durante las 24 horas por día y después lo que diga alguna chicada de un lado, de gente que realmente de muy bajo nivel que dice cualquier cosa, yo no me puedo prestar. Así que esta es un poco la situación, pero de todo esto lo que dije, lo importante es que nosotros seguimos en la fase 4 y seguimos hasta las 24 horas, no más de las 24. Y le pido a los jóvenes que tanto los cuidamos y que bajo ningún punto de vista queremos sobrepasarlos en lo que tenemos que hacer que por favor, en la medida de las posibilidades, nos den una mano. ¿Qué es una mano? No fiestas clandestinas, no todas esas cosas que tenemos problemas y vamos a tener problemas más serios porque lo que se ve en el grado de aceleración que yo veo acá, el número que saco yo y lo que están diciendo es que el grado de aceleración es notable y es mucho más importante que la primera ola. Eso era un poco que lo que les quería decir y después estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta más como siempre. Sí, mi pregunta va destinada al director de comercio porque hoy en el decreto se conoció también que los comercios, no sé si esto va a regir en Salto también, debían atender al aire libre. ¿Esto también rige solamente para Lamba o también se va a extender aquí a Salto? Por el momento eso rige para Lamba. En Salto nos mantenemos de la misma manera que venimos trabajando que la verdad que bueno, hay que destacar el compromiso de todos los comerciantes a la hora de llevar medidas. Es un esfuerzo de todos seguir manteniendo la fase 4. Con respecto al reporte epidemiológico que se dio y que decía que había 19 personas internadas, ¿esto es mucho para nuestro hospital? ¿Tenemos todavía camas libres? No, camas libres hay. Yo creo que la persona más indicada para decir todo esto es la directora del hospital. Pero estamos en una situación de alerta, diría yo. Algunos la podrán llamar de alerta verde o alerta amarilla. Yo la llamaría de alerta amarilla y de preocupación y de preocupación. Y yo me remito a cómo están o lo que me pasan todos los días de los pueblos circundantes. Lo veo a Colón con problema, lo veo a Roja con problema, lo veo a Pergamino colapsado totalmente, lo veo a Carmen de Areco que tiene un hospital provincial también con problema y salto vamos a estar en problema porque al tener fronteras comunes supongo que si nosotros no colaboramos un poquito uso del barbijo, distanciamiento, alcohol en gel, todas esas cosas las tenemos que usar. No, por ahí veo el barbijo. El barbijo no tiene que estar puesto hasta acá, tiene que estar puesto arriba de la nariz. Esa es la única manera de usar el barbijo. No hay otra solución y otra posibilidad. Intendente, con respecto a la vacunación, ¿está conforme con los números que se están vacunando? Sí, claro. No he escuchado a nadie que en una sola escuché que tenía un poco de calor porque se había quedado al sol de las vacunadas. Pero la vacunación, bueno, somos uno de los países primero decir por más que digan que falta vacuna, ya no saben qué decir. Somos uno de los 20 países con toda la limitante que tenemos de vacunas que está vacunando a full. Y nosotros acá en Salto vamos a terminar con las 150 vacunas que quedan o 154 vacunas que quedan en el día de hoy que creo que son Spunny las que quedan, no son Spunny las que quedan y de ahí para adelante la semana que viene cuando volvamos a recibir vamos a seguir vacunando. Incluso se va a vacunar o no sé si se empezó qué pasó con la vacuna de la influencia de la gripe también. Es decir que la salud está trabajando a full con todos estos temas. No, estoy conforme con la vacunación y estamos conformes a nivel nacional y estamos conformes a nivel provincial. La provincia creo, si no me equivoco, que lleva alrededor de 2 millones de personas vacunadas. El ritmo es denodado y no se vacuna más porque se nos pone muy complicado para conseguir vacunas. este es el tema pero estamos poniendo todo en la cancha no hay después las trampas sino Vax, sino Farma todas esas cosas esas cosas que yo no entiendo cómo podemos escuchar todo eso con la situación que está viviendo el país y que no se dé cuenta la oposición de lo que estamos viviendo porque no gobiernan se están dando esto. Cuando gobernaron hicieron agua y ahora no gobiernan entonces péguenle es un muñequito Alberto Fernández péguenle Alberto Fernández y Alberto Fernández pone todo en la cancha yo lo conozco tengo muy buena relación con él hace lo que tiene que hacer lo dijo nuestro gobernador muy sólido nuestro gobernador muy sólido cosa que la oposición se dice se contradice y ahora es capaz que salen a contestar algo de esto y no quiero ser más polémico para decir cosas mil cosas declaraciones de Santilla si 10, 15 días atrás de una manera ahora de otra y yo estoy con las clases presenciales y nuestra ministra de educación la cual estuve con ella reunida el día jueves fue el jueves estuve reunida estamos de acuerdo nuestra ministra que la verdad que es una maravilla está de acuerdo con las clases presenciales pero evidentemente los mismos intendentes del CON Urbano yo tengo buena relación con su jarchú buena relación con Isaurralde de lo que esté recordando en el momento con Cascallare de Almirante Brown y Isaurralde de Doma de Zamora con el de Ensenada Mario Seco con Ferraresi bueno Ferraresi no está más está Madalena cierra a su mujer como jefe de gabinete todos muy preocupados piden a Cristo que se cierre para ver si podemos parar lo dicen los entendidos se cerraron en los principales países del mundo Dinamarca qué sé yo Francia España todos los países han cerrado en su momento 15 días un escándalo un escándalo sí llama la atención de que se hayan anotado nada más para vacunarse 11.000 personas más o menos así y somos casi 40.000 habitantes ¿a qué atribuye eso? ¿hay un poco de desaprensión de la gente? ¿hay negatividad? y hay de todo un poco hay gente que se deja llevar influenciada por la oposición no tengo duda hay gente que es antivacuna y bueno que Dios los ayude nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir vacunando insistiendo con la vacuna nosotros sabemos que la vacuna es un arma junto con el distanciamiento con los barbijos con todo eso sabemos que es un arma efectiva e importante pero bueno yo atribuyo hay varias causas ahí pero si yo me limito a mirar los canales de televisión a mí me da hay cosas que me da miedo Viviana Canosa me da miedo ni hablar de Bavia Checo Parque lo paso pero no es porque miro los canales y eso que A24 es un canal que yo miro pero hay cosas que realmente y tienen pruebas cerca de cómo se está muriendo la gente los mismos canales los mismos artistas tienen pruebas cerca pero bueno viste se manejan de esa manera y el intendente no considera también que hay una demora importante teniendo en cuenta que hay personas que se inscribieron para vacunarse hace ya bastante tiempo y todavía no han recibido ni siquiera su turno Mirá yo lo plantee eso hay un turnero a nivel provincial que es inexpugnable plantee fundamentalmente y acá hago llegar el mensaje a la policía local que ha vacunado nada más que 5 personas plantee la de la policía y mandé una nota conjuntamente con nuestro secretario de seguridad con el doctor de punta en el cual veíamos que era muy poco estaba muy poco vacunada la policía que son servidores públicos que están al pie del cañón todos los días y el turnero lo dice de esta manera hay gente tengo amigos que por ejemplo tienen problemas de aorta perdón de aorta de carótida tienen carótida disecante no sé cómo se llama han tenido una operación son de riesgo y les llegó la vacuna a 3 de la casa y a él no les llegó y nosotros pensamos pero eso no lo manejamos nosotros gracias a Dios que no lo manejamos porque si no van a decir cualquier barbaridad gracias a Dios que no lo manejamos vienen los turnos como hubo gente 82 años un querido amigo que no se quería vacunar le hicimos los papeles acá y a los 4 o 5 días le llegó está bien tiene 82 con un problema cardíaco pero le llegó al instante la vacuna le llegó al instante la orden de vacunar nosotros hacemos la fuerza posible y no me llegó y no me llegó y yo sufro con ellos porque no les llegó pero usted no considera que es una demora yo considero que es un nivel organizativo y no yo no diría una demora demora tenemos ¿sabés a dónde tenemos demora? en la entrega de vacunas tenemos demora ahí tenemos demora no tenemos la cantidad de vacunas que tiene por ejemplo Estados Unidos como así Estados Unidos y vacunas como la Johnson & Johnson que ahora la han frenado un poquito por casos de trombosis o esos casos que uno tendrá que explicar una una médica yo no tengo para explicar eso señor intendente al respecto que usted le pide a la juventud que se detengan esto de las fiestas privadas ¿va a seguir viniendo el GAT para colaborar con la seguridad? nosotros tenemos una buena relación con el comisario Iberra de la ciudad de Pergamino con el cual estamos en contacto permanentemente y nos dice no nos asegura que el GAT va a seguir viniendo lo que no va a seguir viniendo por razones lógicas del del maremándum que es en otros lados el GAT las 41 personas del GAT pero nosotros nos 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 han confirmado que el GAT va a seguir viniendo yo confirmo eso después no quiero dar marcha adelante y marcha atrás porque después capaz que no que no sucede pero nosotros tenemos esa ya que hablaba del GAT le cambio un poco de tema el GAT también se va a ocupar de las cuestiones de hechos de inseguridad ¿va a ayudar al respecto? mira el GAT cuando está en salto ha ayudado a detener personas y ha trabajado no es su función pero nosotros estamos aparte de estar agradecidos donde le hemos pedido al GAT que actúe pero de buena manera con el comisario comisaña que era el que estaba a cargo de las 41 personas donde nos ha podido dar una mano nos dio una mano no tengo duda después si se va a ocupar a full no es problema de él acá el salto está trabajando con respecto a los robos y creo que estamos bien encaminados ojalá podamos podamos obtener de la justicia la cuota necesaria de la cuota necesaria de que nos nos dé una mano o nos haga no quiero pecar de de cosas que pienso pero que no las puedo decir ojalá con la justicia podamos tener la la benevolencia si se quiere que nos nos otorgue los los allanamientos o las cosas que estamos pidiendo y podamos trabajar en conjunto y nos dé una mano no la justicia es alto no hablo de la ayudantía fiscal que trabaja denodadamente pero bueno eso lo tenemos que no sé si habrá que tener una charla con el fiscal general con el doctor Merola que lo conozco y me merece el mayor de los respetos pero tenemos problemas tenemos problemas que ustedes mismos saben que los problemas no son precisamente de la policía local digo esto porque ayer estuvo un oficial de inteligencia en Salto con el cual tengo relación y estuvo charlando acá conmigo bastante y el diagnóstico de él es el mismo diagnóstico que tenemos todos que no lo voy a decir públicamente para no alertar gente que no tengo que alertar que la policía no trabaja mal de Salto por ahí uno reniega nos metieron tres hechos y nos meterán otro a lo mejor y nos meterán pronto otro con algún datero hijo de puta que está en Salto y que dice cualquier barbaridad y que son los que dan los datos hijo de puta dan los datos de gente que salió de la cárcel muchos de ellos porque han salido de la cárcel unos cuantos me zarpea pero espaldatero eso último intendente quería preguntarle sobre con respecto a la donación de plasma que esto era una cosa que se habló mucho en su momento y que era muy importante sobre todo para los que estaban internados ¿se siguen realizando esas donaciones? bueno yo no sé si se están dando las donaciones si se siguen dando las donaciones de plasma lo que puedo decir que una persona que tuvo COVID reciente COVID hace dos o tres días creo que hoy le están aplicando plasma es decir si no me equivoco lo que me dijeron anoche porque me preocupé de su salud porque tiene 58 o 60 años y es con con factor de riesgo entonces creo que eso me indica que el plasma se está utilizando por supuesto el plasma dicen que hay que utilizarlo con buen criterio en los primeros cuatro o cinco días como los demás productos después ya cuando tiene lo que me explican los médicos cuando está el daño del pulmón se complica ¿intentante su viaje a La Plata con qué resultado fue? Positivo siempre cuando vamos en positivo la gente nos conoce estuvimos en el IPS con distintas jubilaciones alguna jubilación que no sale o jubilaciones que vienen y van y después con la ministra de educación la verdad que es una maravilla una mujer que te recibe y que te dice todo lo que te tiene que decir y te dice que no y te dice que sí charlamos sobre temas varios pero el tema del colegio secundario de Inés Indar el tema secundario del colegio de Inés Indar va a ser un tema que se va a solucionar que está en vía de solución tema del transporte estuvimos charlando también tema de la construcción de la nueva escuela también estuvimos charlando y la respuesta que pueda dar en un ministerio que es un monstruo y que tiene muchos problemas económicos como los tienen todos los ministerios en este momento la reunión fue positiva ¿eh?